¿Por qué si Cristóbal Colón fue el primero en llegar a América, no se llama así el continente? Como que no tiene lógica, ¿verdad? Pero te cuento, sí la tiene. Vamos a la cápsula. Descubramos. El 12 de octubre, ¿qué sucedió? Bueno, pues el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América, pero él pensaba que era Asia, porque según él, hacia allá se había dirigido. Por lo que desde esa perspectiva, bueno, cuando llegó, le puso un nombre a las islas que pensaba que eran Islas de Asia. Antes te cuento, por ejemplo, que los reyes de España, Isabel la Católica y Fernando de Aragón, financiaron los viajes. Zarpó desde el puerto de Palos, un 3 de agosto de 1492, con dos carabelas, que son la niña y la pinta, y una nao, que es la Santa María. Pero, ¿sabes la diferencia que hay entre una carabela y una nao? Bueno, pues resulta que la carabela es más pequeña y tiene un franco bordo más bajo. Y además, las velas son triangulares. Tenían un castillo de popa, pero no tenían castillo de proa. La nao era más grande, por lo que podía transportar más víveres, más mercancías cuando fuera de regreso. Además, tenía una mayor tripulación. Por otro lado, sus velas eran cuadradas. Les permitían entonces a estas velas alcanzar una mayor velocidad que con las carabelas. Bueno, pues te cuento que dos meses y nueve días después, llegaron a la isla que llamarían San Salvador. Y luego también a otras dos islas más, Fernandina, que ahora es Cuba, y a la otra, la Española, que ahora es la República Dominicana y Haití. Ok, Colón regresó con oro, con animales, con indígenas, pero no con especies de la India, ¿verdad? Porque obvio no estaba en Asia, aunque de todas maneras él seguía creyendo que sí. De esta forma, cuando él llegó, les mostró a los reyes los tesoros que había de este lado del océano. Por ejemplo, les mostró los papagayos, que les parecieron muy bellos, de muchos colores. Las utias y los conejos, que tenían unas orejas y una cola de ratón, y eran de color gris. Probaron, por ejemplo, el ají, pero como nunca habían comido algo así, bueno, pues les quemó la lengua. También probaron las batatas, que son raíces dulces, y los gallipavos, que son más ricos que los pavos y las gallinas. Pero lo que impresionó muchísimo a los españoles es que comieran pan de maíz y no pan de trigo como ellos. Con los años, las cocinas se fueron fusionando, y ahora, por ejemplo, nosotros comemos trigo y comemos maíz. Otra cosa que los impactó son los colgajos que tenían en las orejas y en las narices, los indígenas, que eran de oro. Y ahora, bueno, pues otra vez se puso de moda, porque están los piercings, y encontramos a muchos jóvenes que utilizan piercings también en la nariz y en las orejas, inclusive en la boca. Bueno, ¿te fijas que llevaron personas? ¿Qué significa esto? ¿Es una falta de respeto? ¿Es un abuso? ¿Qué creen ustedes que esto significa desde los ojos de ahorita? Por todas estas razones, los reyes de España sí le dieron más dinero para hacer un segundo viaje, y que regresara con muchísimos tesoros. Salió en 1993 y regresó tres años después, en 1996. Su objetivo era colonizar como nuevas rutas para ir a Asia, acuérdate que él pensaba que era Asia, y no que era un nuevo continente. Esta vez, como te decía, se embarcó, pero con una flota muchísimo más grande. Eran 17 barcos, 5 naos y 12 carabelas. Y esto hacía que tuvo una tripulación como entre 1.500 y 2.000 hombres. Gran diferencia del primer viaje, ¿verdad? Durante su estancia, Colón inició la colonización. Hicieron fuertes, bautizaron al primer indio indígena en 1496. Pero los caribeños, los que vivían aquí, se defendieron de los españoles y mataron a muchos de la tripulación, y tuvieron fracaso, y fracaso, y fracaso, y finalmente Colón decidió regresar a España. Los reyes, que sabían de estos fracasos, le dijeron, ven aquí, ahorita a hablar con nosotros. Lo citaron a Palacio, y le dijeron que ya no iba a tener su apoyo para volver otra vez. Luego, Colón con su dinero se financió dos viajes. Y te cuento que fue Américo Vespucio quien descubrió que esto no era Asia, sino que era otro continente. Exploró la costa al sur, navegando hasta el sur, 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 en la desembocadura del Amazonas, ¿no? Así, más allá de eso. Además, por ejemplo, desarrolló cómo medir las distancias que iban navegando de uno a otro lado, y entonces tenían una información más clara de las distancias geográficas. Aunque la más importante contribución de Américo Vespucio es que era un continente diferente de Asia. La diferencia entre Américo y Colón es que, por ejemplo, Colón venía porque quería colonizar. También quería las joyas, los tesoros, etc. Y la diferencia, ah, bueno, y quería evangelizar a los habitantes de aquí. En cambio, el enfoque de Américo Vespucio era diferente porque era de un orden un poco más científico. Me gustaría ahora que reflexionen en el aula también la diferencia entre la postura de Cristóbal Colón y de Américo Vespucio. ¿Qué opinan? Platiquen de eso. Además, el joven Américo era una persona que había estudiado latín, literatura, geometría, astronomía y cosmografía. Estaba inmerso en la cultura de Florencia, del Renacimiento, y era amigo de muchos importantes humanistas de la época. ¡Chismecito! Te cuento que en 1507, Martín Valdenmüller hizo el primer mapa o carta geográfico de la zona. Y estos mapas geográficos representaban al nuevo mundo. Pero él tenía la idea de que Américo Vespucio había llegado, que llegó a la parte del sur y no necesariamente pensaba que era un mismo continente. Así que a la parte del sur le puso América. Cuando después descubrió que no era así, quiso quitar el nombre. Pero, ¿qué crees? Demasiado tarde. Ya todo mundo lo conocía como América. Y te cuento por qué se usó el primer nombre y no el apellido Vespucio. Pues resulta que en esa época del renacentismo así se conocía a Miguel Ángel, a Dante y a otros grandes sabios. Y pues este fue el chismecito de hoy. Ahora ya sabes todo de por qué el 12 de octubre de 1492. Si te gustó la cápsula, dale like, comparte, suscríbete al canal, dale click a la campanita y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!